¿Qué onda, YubiGamer? Estamos aquí con los desarrolladores de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle que nos van a decir algunos secretitos sobre el juego. Gracias por la entrevista en el primer lugar. ¿Puedes explicarle a nosotros cómo es el trabajo con Nintendo? ¿Tú trabajas juntos o trabajas por ti a veces? ¿Cómo funciona eso? Bueno, fue increíble, por supuesto. Fue una bebida y fue genial porque lo que Nintendo realmente quería es ver qué Ubisoft puede hacer con esta IP, junto con los Rabbids. Y luego, de supuesto, supervisar y mirar lo que hacemos y darles un montón de feedback. Y eso fue increíble, fue una gran oportunidad de dar algo a ellos y recibirlo de ellos. Fue un gran intercambio, fue muy bonito. Sí, somos un gran fan de Mario, Ubisoft y Nintendo, por supuesto. Y, al mismo tiempo, somos un gran fan de los juegos de tactical. Así que, cuando nos damos la oportunidad de crear una nueva experiencia nueva con el Mario IP y los Rabbids, por supuesto, la aventura de tactical combat se volvió naturalmente. Y Nintendo nos dio confianza, nos dio apoyo, nos dio apoyo. Y, al mismo tiempo, nos dio confianza con su equipo IP, para que podamos estar muy honestos a Mario y crear un gran juego de Mario con los Rabbids. ¿Crees que los fanáticos de los fanáticos, que quizás no son fanáticos de estos juegos de tactical, podrán jugarlo y disfrutar de esto? Sí, creo que sí, porque para nosotros y para Nintendo es muy importante crear una verdadera experiencia de mario. La experiencia de mario significa, especialmente, dar la accesibilidad a todos en el principio, y, al mismo tiempo, dar el jugador a aprender a aprender sobre el juego y ser realmente un pro del juego. Así que creo que la filosofía de mario es realmente sobre, incluso con los más extraños, o más extraños, tratar de tomar las personas y decirle a jugar, puedes hacer eso y tengas divertido y disfrutarlo. ¿Qué piensan ustedes que Nintendo Switch podría ofrecer a ti en el diseño de este juego? Exactamente. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle fue nacido por la Nintendo Switch desde el principio, porque nos apoyamos completamente la filosofía de la Nintendo Switch, que es jugar en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona. Así que, realmente, puedes comenzar a jugar en el set de televisión, en doc-modo, y, luego, seguir en el camino, quizás, mientras que estás viajando en el sub-modo. Y, también, puedes jugar con amigos, porque tenemos un modo de co-op de desafío. Así que puedes jugar localmente con amigos, cada amigo puede controlar dos heróis y combinar los enemigos. También, ¿qué es la choice de los personajes? ¿Por qué elegimos estos personajes para ser parte del crossover? Creo que, realmente, hemos intentado trabajar en el personaje de los personajes, especialmente en algunas características de los diferentes personajes de Nintendo Switch. Hemos hecho lo mismo con los Rabbids, porque hemos intentado crear algunos personajes de los Rabbids, que tomaron algunas características de los Nintendo Switch, y, por lo tanto, en un modo de co-op, porque el humor de los Rabbids es muy peculiar. Es algo que realmente, realmente, es increíble para poner en el mundo del Máser 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 del Máser. Sí, por la primera vez, tenemos Rabbids con una personalidad distintiva. Cada uno de ellos tomó algunos elementos de los personajes de Nintendo Switch. Por ejemplo, tenemos el Rabbid Peach. Ella es fiel, sassy, es mischievous, llena de sorpresas. Tenemos el Rabbid Luigi. Ella es un poco chico, un poco chico. Así que encontrarás realmente los personajes de los Rabbids con un nuevo twist y te sorprenderán. Ok, ¿puedes recordarles a todos cuando se podrán experimentar este gran juego? Bueno, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle será lanzado el próximo agosto, el 29 de agosto. Exclusivamente en el Nintendo Switch. No sé siみたいlas. No sé si�יח06. Finalmente enkris este gran juego. Están tomando los juegos生. Finitor . ¡Gracias!